En otra información para la Universidad Autónoma de Nayarit, es un reto mantener permanentemente viva la historia, que como mexicanos nos une. Subrayó el rector Juan López Salazar al llevar a cabo el encendido de las luces conmemorativas en la ciudad de la cultura Amado Nervo. Esto lo efectúa en compañía de Georgina Gómez Estrada, presidenta del Voluntariado UAN, Ángel Aldrete Lamas, presidente de la Federación de Estudiantes de la UAN, y Luis Manuel Hernández Escobedo, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores, así como docentes, trabajadores y estudiantes. López Salazar manifestó que a 202 años de independencia, la universidad continúa con la responsabilidad de conmemorar a los héroes que ofrendaron su vida para constituir esta nación. La UAN tiene compromiso social con la patria. Como mexicanos debemos vivir intensamente el mes de septiembre. ¡Viva México! culminó el rector. Luis Manuel Hernández Escobedo dijo que la UAN honra 202 años de independencia, como el encendido de las luces patrias. Destacó que quienes tienen responsabilidades en la universidad, siempre estarán atentos para recordar a cada uno de los miembros de la comunidad, los grandes acontecimientos sucedidos en el país. Así como de las fechas que dieron razón a ser a dicha institución. Asimismo comentó que septiembre tiene un significado importante para el país, por ello debe ser motivo de orgullo para todos los mexicanos. Hernández Escobedo puntualizó que no se debe olvidar que miles de mexicanos otorgaron sus vidas para que hoy existiera un México de oportunidades, al fundirse en un Viva México. Ángel Aldrete Lamas resaltó la máxima casa de estudios Nayarita está pendiente de que la memoria histórica no se pierda entre la comunidad estudiantil. Por tal motivo reconoció el trabajo de Juan López por seguir conmemorando y promoviendo las fiestas patrias, las cuales son el motivo para homenajear una nación libre y soberana.